Música Camino de revolución Simón Bolívar Simón Caraqueño americano El suelo venezolano Le dio la fuerza a tu voz Simón Bolívar Simón Nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela como candela tu voz Como candela que va Señalando un rumbo cierto En ese suelo cubierto de voz Todo lleva tu nombre padre En esta inmensa latitud silenciosa El huracán Bolívar, el mar Bolívar, el barco Bolívar, la bandera Bolívar El cadete Bolívar, el soldado Bolívar El pueblo Bolívar El gobierno Bolívar La constitución Bolívar La patria Bolívar Estás aquí padre vivo Hoy más que ayer Y hoy más que el día que naciste Nosotros podemos decir Con suficientes razones Que Bolívar fue El primer gran precursor De la revolución socialista en el mundo Viva Bolívar Viva Venezuela Y viva la América Viva la revolución bolivariana Que vive el pueblo de Venezuela Simón Bolívar Simón Caminos de revolución Bienvenidos a su programa Hoy domingo 24 de julio de 2016 Un programa especial Programa número 393 233 años del natalicio del padre de la patria Nuestro libertador Simón Bolívar Y 193 de la batalla naval del lago de Maracaibo Y día de la armada bolivariana Es un día hoy especial Para todos nosotros Y desde aquí Desde este hermoso lugar Un paraje turístico Un paraje productivo Desde el sector de los tanques Perteneciente a la comuna de Maezal Acompañado por sus consejos comunales Sus guerreras Sus soldadas De Guaymaral De la comuna 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 de los tanques centro de todo este sector tan importante para nuestra agricultura y nuestra producción. En el municipio de Araduro, acompañado por nuestra alcaldesa Nubia Cupare, soldada guerrera de la patria del Partido Socialista Unido de Venezuela y el compañero Rubén Cortés, dirigente político, movilizador de este hermoso y gran partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros acompañados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, una iniciativa del presidente Nicolás Maduro que ha dado un importante avance en todas las comunidades y aquí lo hemos verificado. Hemos acompañado el CLAP de los tanques el día de hoy haciendo la distribución de alimentos a precio solidario, a precio justo. Es por eso que nos atacan, desde diferentes sectores vienen haciendo ataques direccionados. En primer lugar, contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra el alto mando militar, contra el general en jefe Vladimir Padrino López, jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano. Y por otro lado, direccionan también los ataques sobre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Ambas iniciativas que vienen a desarrollar un sistema y un esquema de maniobra necesario para contrarrestar la guerra económica. Las maniobras que insiste el imperialismo aplicar sobre Venezuela para mermar la voluntad de lucha de nuestros habitantes, para angustiarlos, para persistir en aquella idea que tuvieron en el año 2014 y no se les dio, que fue el plan de la salida, que ocasionó los muertos que ya conocemos y que tienen ya tras la reja a los culpables de los actos de violencia. Hoy siguen rondando por allí esos dinosaurios de la política. Mientras ellos andan en sus inventos, intentando generar escenarios de violencia en el país, nosotros estamos acá, en este sector, casa por casa, determinando cuáles son las necesidades de nuestras familias. En este sector nos encontramos a más de 250 familias, bueno, y estos muchachos de este Comité Local de Abastecimiento y Producción, preguntando, llevando casa por casa, animados, nuestro partido y nuestra militancia política, asumiendo la guerra en plenitud, sin descanso, asumiendo esta guerra no convencional con respuestas claras y precisas a nuestro pueblo. Ya ellos han demostrado, inclusive, me dicen que hoy, 24 de julio, anda por allí un dirigente de la oposición, o tiene planificado un dirigente de la oposición, estar aquí en Portuguesa, el gobernador del estado Miranda. ¿Quién sabe qué anda haciendo por esta zona? Buscando, buscando, bueno, provocar a nuestro pueblo. Debería, en mi humilde opinión, estar en el estado Miranda, saliendo a responsabilizarse de su gestión. No, pero anda por allí provocando a nuestro pueblo, viniendo para acá en Portuguesa, que nosotros realmente aquí, con estos muchachos, estamos nosotros garantizando la producción. Y por eso esta semana estuvimos en varios eventos, inclusive, estuvimos en uno donde citamos a todos los productores y las asociaciones de productores del estado Portuguesa. Allí, bueno, una reunión extraordinaria, donde hablamos de todos los temas, incluyendo el diálogo permanente, la confianza permanente que tienen los productores en Portuguesa, para sumarse a la gran misión, abastecimiento soberano. Allí, bueno, presentaron una serie de limitaciones, una serie de dificultades, una serie de acciones y propuestas que nosotros debemos estar actuando en función de garantizar el abastecimiento en nuestro estado. Y todos ellos, de las diferentes asociaciones, chequeamos el plan de siembra del año 2016. Un plan de siembra que ya avanza en más del 55% y esperamos nosotros llegar en este plan de agosto por lo menos a un 75%. Y la cosecha se ve muy bien en todo el campo del estado Portuguesa. Y la voluntad, la voluntad de hacerlo y la voluntad de cumplir con nuestro país es mucho más grande, inclusive, que la propia siembra. Es una voluntad, una conciencia, una fuerza revolucionaria y una fuerza de nuestros productores que se han alejado y ya se alejaron porque le vieron la cara, le vieron la cara a esa oposición fascista que lo que quiere es generar violencia en nuestro país con la búsqueda de un solo propósito, no de producir en el país. Ese no es el propósito de ellos. El propósito no es que salgamos adelante en paz. El propósito de ellos no es establecer los mecanismos para que Venezuela sea cada día más grande y mejor. El propósito de ellos es revocar al presidente Nicolás Maduro. El propósito de ellos es acabar con la revolución bolivariana. Por eso es que nosotros, desde acá, desde el Estado Portuguesa, nos hemos mantenido firmes, firmes, rodilla en tierra, asumiendo las responsabilidades que nos corresponden en materia de producción, en materia de distribución de alimentos. Ya los CLAP han asumido el poder que les corresponde y están casa por casa asumiendo esas responsabilidades, cuidando, en estos momentos difíciles, cuidando del abastecimiento y de la alimentación de sus habitantes, de las familias, del cuidado de la salud. ¿A quién va a negar que esa posibilidad y que esa acción la cumpla nuestro pueblo organizado a través de los CLAP y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Es decir, un binomio. Es la acción cívico-militar que rescata los valores bolivarianos de aquella unión de nuestro pueblo para constituir ese ejército libertador. Y eso, recogido por el presidente Chávez en el año 1999, nos permite ahora despertar. Asumo de que la misma desinformación, la inconsciencia tal vez, y bueno, por supuesto, aquellas acciones que tienen que ver con sus intereses personales, intereses del poder económico, bueno, están en contra de que la Fuerza Armada y nuestro pueblo asuman la responsabilidad de hacer frente a una guerra no convencional. Parece mentira que existan dirigentes de la oposición que digan, bueno, ¿qué hacen los militares? Si los militares deberían estar en los cuarteles. A veces me pregunto, ¿será que es malo que nuestra Fuerza Armada acompañe a nuestro pueblo asumiendo las responsabilidades ante un ataque, ante una guerra? ¿O es que nosotros vemos la guerra solamente cuando hay disparos, bombas? Esa nos tira, nos estuvo acostumbrado el Imperio Norteamericano durante todo el siglo XX. Pero ahorita hay otra metodología y esa guerra no convencional, uno de los apéndices es la guerra económica. Aquí tienen aplicada guerra económica, tienen aplicada guerra mediática, tienen aplicada guerra política, tienen aplicada guerra de pandillas, guerra paramilitar, o sea, una guerra no convencional. Y el deber, es un deber de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asumir la responsabilidad en esta guerra y la asume junto con su pueblo. La asume unido para continuar la batalla, para seguir adelante. En los próximos segmentos ustedes podrán observar cómo hemos avanzado en los CLAP, cómo hemos garantizado casa por casa en los diferentes municipios. Ya son más de 80.000 familias semanales y esperamos llegar a una meta de 100.000 familias a la semana. Además, podremos ver la juramentación que hiciera con nosotros el presidente de la República Bolivariana Nicolás Maduro a todo el Estado Mayor de esa gran misión Abastecimiento Soberano. Desde Caracas hizo una juramentación, un hermoso acto en Turén donde fue juramentado el Estado Mayor de Varinas, Cogedes y Portuguesa. Y posteriormente, bueno, veremos algunas otras actividades que tienen que ver con la producción en nuestro Estado. Nosotros, desde Portuguesa, sabemos y estamos esperanzados y estamos trabajando activados profundamente en todo el motor agroalimentario. Para toda Venezuela, los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Caminos de revolución. La victoria obtenida por el Ejército Libertador en la llanura de Carabobo el 24 de julio de 1821 habría quedado inconclusa sin la batalla naval del lago de Maracaibo. El 24 de julio de 1823, el almirante José Prudencio Padilla, acompañado de un puñado de valientes, heroicos en la tierra firme y sublimes en el mar, salieron al encuentro de la poderosa escuadra española comandada por el contralmirante Ángel Laborde. La victoria de la escuadra republicana es total. Sobre el palo mayor de los buques tremó la victoriosa la bandera tricolor de los patriotas. Sobre las aguas del Golfo de Venezuela nació el gentilicio de los venezolanos. Sobre las azules aguas del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, se selló definitivamente la independencia del pueblo venezolano. Fecha que conmemoramos como Día de la Armada Nacional. ¡Viva! 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 Camino de Revolución 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 Y entonces la gente está muy contenta, conforme, porque una de las cosas es que el beneficio está llegando a la comunidad. Y por lo tanto, pues, siempre pidiendo el apoyo del gobierno regional, como nacional, y en verdad, pues, esperando de que ustedes nos ayuden a nosotros y nosotros ayudarlos a ustedes, porque el trabajo, como decía el comandante Chávez, en la unión está la fuerza. O sea, siempre tenemos que tener la unidad, de que en verdad, pues, ha sido un trabajo excelente que se ha venido hecho juntamente con la doctora, y en verdad, pues, estamos contentos y muy agradecidos del gobierno regional, juntamente con su equipo. Estamos en el sector a la orilla del río Toco, sector Buenos Aires, en la zona alta de Ospino, una zona dedicada a la producción del café, principalmente, con sus dirigentes acá, haciendo un trabajo de los CLAP. Este es un CLAP, un CLAP, Comité Local de Abastecimiento y Producción de cinco comunidades. Entre esas está Buenos Aires, El Totumo, Santa Marta, La Montaña y Chaparral. Así que nosotros vamos, en primer lugar, a atender tres de estas comunidades en este día, hoy, domingo. Hoy, domingo, estaremos aquí, en este sector, atendiendo. Y esta es parte de una travesía que ellos deben pasar para llegar a sus comunidades. Son ocho kilómetros desde la estación de Ospino hasta este lugar donde estamos. Y ocho kilómetros más hasta el sector de Santa Marta. Así que, bueno, aquí está lo que el Sistema Popular de Distribución de Alimentos, y en nombre del presidente Nicolás Maduro, vamos a seguir atendiendo a nuestros campesinos. Así que, bueno, adelante, compañeros, para que pasen y lo monten en su jeep y sigan hacia arriba. Vivo aquí a Orilla del Río. Estoy muy agradecido de la visita de hoy. Gracias al CLAS y al gobierno que nos está atendiendo. Que nos ha hecho llegar la bolsa de comida aquí a este sector, que es bien difícil para llegar. Primero, el sector aquí es La Vega, pero pertenece a Buenos Aires. El sector La Vega, Buenos Aires. Estoy muy agradecido de ustedes. ¡Viva los CLAP! ¡Viva la patria en portuguesa! Comienza una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano. ¡Por la vía del socialismo! CLAP es el Comité Local de Abastecimiento y Producción. Es un comité porque es esto, ¿no? Un comité no lo puede hacer una sola persona. Un comité lo hace un equipo de personas que piensan en lo mismo, que tienen un objetivo. Eso es un comité. Puede ser un comité de tierra, puede ser un comité de agua. En este momento estoy haciendo un comité local, porque no tiene que salir de la comunidad. Es territorial, es entre calles y manzanas. Por eso es comité local. En esa visita casa por casa, Zoraida que tiene 35 casas. Tú tienes que tener un censo, un censo, Zoraida, de las 35 familias. Sí, ya lo tienes. ¿Ya? Ese censo nos va a arrojar cuántas personas hay con discapacidad. Los que requieren algún tipo de medicamento especial. Y el CLAP lleva los medicamentos. Eso también nos va a llevar a que si el CLAP está preparado para hacer los uniformes escolares, vamos a hacer los uniformes escolares, y ustedes lo mismo hacen la comunidad, los uniformes escolares de sus niños. Y lo otro es la producción. Todos ustedes, a partir de este momento, tienen que encargarse calle por calle de la producción. ¿Entienden? ¿Ven la idea qué hermosa es? A que hay personas que trabajan. A resolver esos problemas, ¿ok? Vamos a llegar casa por casa a esas 120.000 familias en una primera fase. Y ese sistema es manejado por nuestro pueblo, por este Consejo Local de Abastecimiento y Producción. Solo con la organización del pueblo, con la conciencia del pueblo, con el fortalecimiento de las misiones sociales de la Revolución Bolivariana, con la voluntad del gobierno y con la voluntad del Poder Popular, vamos, seguro estamos, que vamos a vencer esta etapa y vamos a pasar a etapas superiores de consolidación de la Revolución Bolivariana. Le doy las gracias por el clan, gracias a Dios tengo comida, gracias a usted, al gobernador, le doy las gracias, al Consejo Comunal Maizanta. Estamos, como se dice, orgullosos de ser uno de los encargados de recibir la bolsa casa por casa. La granja hoy está siendo beneficiada con 500 bolsas de comida, estamos distribuidos en 448 familias. Muy bien, una iniciativa que tomó el gobierno y de acuerdo a esto, pues así se disminuyen un poco las colas en el centro. Gracias a Dios y gracias al gobernador, de verdad, primera vez que se ve esto en el barrio, primera vez, ojalá que lo sigan haciendo, porque es muy importante. En mi caso, que no podemos hacer una cola para comprar los alimentos, porque tienen problemas de discapacidad, ¿verdad? Entonces, y es muy viable que nos tengan acá, en nuestra casa, recibir todos estos productos, ¿verdad? A precio solidario. Pues darle las gracias siempre a nuestro presidente, a todo el gobierno, que nos siga atendiendo. Nos ponemos a ver el bachequeo, últimamente hay personas que hacen la cola y lo que te hace es revender la comida. El gobierno como tal está incrementando un nuevo sistema para poder vender la comida casa por casa y que aquellas personas que realmente no puedan hacer cola no vayan a hacer cola ni a llevar sol. Pero gracias al CLAS y a nuestro gobierno, estamos haciendo el trabajo del CLAS en cada hogar que necesita su bolsa de comida, que necesita su alimento, su cesta básica como es. Le estamos agradeciendo mucho a nuestro presidente y a nuestro gobernador. Bueno, mira, venimos con el alcalde, Onofrio Cavallo, que bueno, que hace un trabajo extraordinario y viene apoyando junto a su pueblo los comités locales de abastecimiento y producción. Para nosotros es muy importante que se cumplan todas estas actividades con mucha fuerza, con mucha energía, todo nuestro poder a los CLAS. Eso es lo que hemos hecho. Y hoy estamos chequeando cómo funciona el CLAS. Su jefe de calle, su jefe de manzana. Bueno, y a chequear cada uno de ellos para nosotros asumir, asumir el compromiso de ir casa por casa. Eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Porque esa es la forma como nosotros debemos vencer la guerra económica. Mire, esto nos ha ayudado a estar siempre más unidos, gobernador. Siempre. Aquí siempre lo hemos notado, sí, a veces tendremos errores que nos hacen desmayo un poco, pero siempre hay una fortaleza y gracias al alcalde que siempre ha estado ahí de la mano con la comunidad. Siempre hemos tenido siempre la buena comunidad. ¿Cuántas familias hay aquí? 273. Ah, 273. No, me parece muy bien. Esa es la respuesta a la guerra económica que tenemos, la SODI, la parte militar unida a la civil, el binomio cívico-militar, accionando con contundencia en contra de la guerra que tenemos que está golpeando a nuestro pueblo. Algunas debilidades, algunas fortalezas en casa. Hemos tratado de estar sembrando cosas que nos sirven para el consumo, o sea, un patio productivo, pero en poca cantidad, ya que es un patio que teníamos, que no usábamos. Entonces, hoy en día, gracias a los métodos que tenemos para producir, hemos sembrado diferentes semillas y nos ha dado la fertilidad de producirlas. Camino de Revolución Camino de Revolución Aquí se reúne la más importante fuerza revolucionaria que se ha convertido todos los comités locales de abastecimiento y producción. Quiero darle la bienvenida a todas y brindarle un caluroso aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está al frente de esta gran operación y de esta gran misión que aborda dos misiones, la misión agrovenezuela y la misión alimentación. Es decir, todo lo que estamos acá, a partir de este momento, estamos bajo la dirección de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para empeñar todo nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestro equipamiento, nuestro adiestramiento y nuestra voluntad al servicio de esta gran misión, con el propósito de hacerle frente a la guerra económica, hacer gobierno en todo el sistema de producción y el sistema de distribución de alimentos, hacerle frente a la delincuencia organizada, a los bachaqueros, a los enemigos de la patria que han querido imponer esta guerra económica como su forma de lucha. Nosotros, unidos como hemos estado, unidos como está toda la fuerza revolucionaria surgiendo, renaciendo, viviendo, así estamos todos nosotros aquí en Los Llanos, estamos haciendo, bueno, todo lo necesario, sacando de nuestra alma, de nuestro corazón, todo ese espíritu revolucionario de Los Llanos. Y estoy seguro que en Barinas, en Cogedas y en Portuguesas se vive el mismo espíritu, el mismo renacer revolucionario, el mismo renacer bolivariano. Y con ese espíritu en el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a esta su casa con el compromiso de seguir siendo útil a la patria, con el compromiso de seguir trabajando todos unidos en esta región hermosa de Los Llanos, donde se produce, bueno, gran parte de nuestros alimentos en estos tres estados. Y que con seguridad, con el esfuerzo que hagamos a partir de este momento, todos unidos, bueno, vamos a seguir aportando importante cantidad de alimentos a este sistema popular de abastecimiento. Bienvenidos todos, bienvenidos los compañeros de otros estados, esta es su casa, este es su pueblo. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el presidente Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la patria, compañeros! ¡Bienvenidos todos! Palabras a cargo del mayor general Iván Hidalgo Terán, comandante de la red Los Llanos. Felicitaciones, nuestro agradecimiento también por estar acá acompañándonos. De verdad que es tremendo compromiso el hecho de estar al frente de todos ustedes, la representación popular, y debo manifestarles el mensaje de nuestro general en jefe, comandante estratégico operacional, y que está al frente conjuntamente, por supuesto, con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, de esta operación militar, una operación militar ante una guerra no convencional. Y esto quiero hacerle énfasis, porque ya se mencionaba, algunos lo hemos escuchado, pero muy pocos lo hemos internalizado, de que realmente estamos en una guerra. Lo escuchamos como retórica, pero realmente no nos ponemos a reflexionar al respecto, y resulta que nos han vendido y nos han hecho ver que no es ninguna guerra, que estamos bien y que tranquilos, como no han escuchado la primera bomba de ellos ahí, como no han visto algunas consecuencias, o se hacen los ciegos, y quieren invisibilizar las consecuencias de esta guerra, nos hacen ver que no, que estamos en paz, que estamos en tranquilidad, como podemos reunirnos aquí en sana paz, piensen que no estamos en guerra. Y resulta que debemos estar conscientes que es una guerra, y es una guerra cruel, una guerra cruenta, que el hecho de que sea no convencional no implica de que no sea una guerra. Y ha atacado lo más profundo nuestro, desde el punto de vista psicológico. Yo doy gracias a Dios que nuestro Comandante Supremo hizo un esfuerzo grandísimo, y los resultados están acá. Un pueblo consciente, políticamente maduro, que entiende perfectamente dónde estamos, la situación que estamos viviendo, y el papel importantísimo que juega en esta guerra que estamos librando. Llevamos pocos días de guerra, en el sentido de la operación, atacando con las armas que realmente tenemos que atacar a una guerra no convencional. Por eso es el decreto, es un decreto en estado de excepción para la emergencia económica que tenemos, y desde el punto de vista es una guerra económica, y por lo tanto tenemos que estar conscientes de eso. Y lo que vengo es a brindarles una palabra de esperanza, porque estamos viendo los resultados. Metódicamente se identificó muy bien el problema a través del árbol de los ocho grandes problemas, y de ahí se establecieron con ese equipo multidisciplinario los siete vértices que nuestro comandante en jefe así muy bien lo determinó, y por eso estamos aquí el día de hoy para juramentar ese equipo multidisciplinario a nivel regional para poder hacerle frente directamente en el terreno a todas esas amenazas, porque está analizado desde el punto de vista integral y abarca todos los ámbitos de esta guerra económica. Palabras a cargo de la ciudadana Erika Fría, gobernadora del Estado Cogede y representante del Estado Mayor de la Gran Visión Abastecimiento Soberano. Esta no es una guerra nueva, esta es una guerra que tiene más de 200 años. Primero derrotamos al mayor imperio de entonces, que era el imperio español. Lo derrotamos, le dimos grandes, obtuvimos nosotros grandes victorias. Y después, bueno, comenzó todo un proceso para consolidar la independencia y por supuesto en todos esos años estuvimos batallando con otro imperio y estamos batallando con otro imperio que es el Imperio Norteamericano. En esa gran batalla nosotros obtuvimos una gran victoria en el año 1998 cuando nuestro comandante Chávez logró junto al pueblo revolucionario llegar a la presidencia y desde allí, en paz, como decía nuestro mayor general, desarrollar una de las más hermosas revoluciones que se haya desarrollado en este continente latinoamericano y caribeño. Esa guerra tuvo varios episodios y yo quiero solo narrar tres de ellos porque hablan de este acto que tenemos hoy. En el año 1989 fue nuestro pueblo solo quien salió a la calle a buscar la independencia, a decirle no al Imperio Norteamericano y a sus lacayos la burguesía y la oligarquía cipaya de Venezuela, la mebota del Imperio Norteamericano. No logramos vencer pero abrimos un camino, ¿verdad? Un verdadero camino hacia la segunda y definitiva independencia. En el año 1992 fueron los militares del 4 de febrero esa juventud de verde que con toda la dignidad del ejército de Bolívar se levantó y logró reforzar ese camino que nuestro pueblo había abierto en el año 89. Y en el año 2001 Pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana sellaron la victoria o una de las grandes victorias de la Revolución Bolivariana que le propinó una gran derrota al Imperio Norteamericano. Esos tres episodios nosotros tenemos que recordarlo en este acto ¿por qué? Porque aquí está de nuevo esa unidad entre el pueblo organizado como CLAP, como Poder Popular, como Partido Revolucionario, como Juventud, como Mujeres y nuestra Fuerza Armada. Este es un acto de defensa integral de la patria. Este es un acto político-militar porque la batalla que estamos librando hoy no solo tenemos, estamos seguros y seguros que vamos a vencer, que vamos a triunfar y le vamos a dar a nuestro pueblo y a nuestra revolución una victoria más como nos enseñó nuestro Comandante y Líder Supremo Hugo Chávez siguiendo el sendero de nuestro libertador Simón Bolívar. Es un acto de defensa integral de la patria y por eso todos los que estamos aquí presentes que nos vamos a juramentar seguramente porque nosotros somos así los más responsables de este equipo que está aquí pero aquí tenemos que juramentarnos todos porque aquí nadie sobra aquí todos estamos prestos a luchar a batallar y a triunfar por la patria bolivariana de Venezuela. Y la gran misión Abastecimiento Soberano es una hija predilecta de la unión cívico-militar que fundó el Comandante Hugo Chávez Fría. Hija predilecta de la patria del siglo XXI la gran misión Abastecimiento Soberano así que juren del corazón juren desde lo profundo del alma y vayamos a la acción juro asumir plenamente el plan de la gran misión Abastecimiento Soberano para construir los nuevos sistemas productivos los nuevos sistemas distributivos y todo lo que tenga que ver con la estabilidad económica de la patria Juro vencer la guerra económica aplicar la justicia con mano dura y apoyar a la clase obrera y a los empresarios en los procesos de recuperación productiva del país Juro fortalecer la unión cívico-militar en esta gran misión nacida del espíritu nacida de la doctrina del gigante Hugo Chávez lo juro por el pueblo lo juro por la patria lo juro por Simón Bolívar y asumo plenamente el trabajo diario por llevar adelante la gran misión Abastecimiento Soberano así lo juro si así fuere que Dios y la patria y nuestro pueblo se lo reconozcan si no que se los exijan quedan ustedes juramentados como comandos regionales de la gran misión Abastecimiento Soberano a la calle a la carga a la lucha a la productividad y a la victoria que viva la gran misión Abastecimiento Soberano que viva la clase obrera del país que viva la patria que viva Camino de revolución Camino de revolución Camino de revolución Nosotros no tenemos nada contra los privados lo que tenemos es contra la burguesía quien dijo que ustedes son burgueses todos los pequeños productores los pequeños propietarios cuenten con este gobierno con esta mano amiga con este corazón para defenderlo para ayudarlo con crédito con tecnología y para que trabajemos juntos y convirtamos a Venezuela en lo que va a ser una potencia alimentaria y para que trabajemos juntos y para que trabajemos juntos en la granja en la granja en Guanara en el estado portuguesa una granja dedicada inicialmente a la cría reproducción y comercialización de codornices desde el año 2010 se comenzó con esta actividad y fue provechosa pero a partir de la problemática que se ha ido desencadenando con la cuestión de los insumos para el alimento de las mismas pues hemos tenido que declinar un poco sobre esta producción esta pequeña granja pues es de 7600 metros aproximadamente tenemos unas instalaciones que están al fondo que inicialmente sirvieron para la cría de reproducción de codornices y actualmente las estamos utilizando en buena manera para la reproducción de cerdos y la mejora genética en lo posible que hemos venido haciendo durante este corto tiempo que tenemos desarrollando esta actividad la cual nos permite ir cancelando lógicamente un crédito inicial que se consiguió a través de lo que era antes el fondo bicentenario a partir del año 2010 estamos cancelando ese crédito con la actividad porcina entonces estamos generando la intención la idea de que desde aquí podemos comenzar a fabricar de la manera muy sencilla muy modesta pero buscando siempre la eficiencia para hacer alimento para animales de manera natural de una forma más ecológica aprovechando los insumos vegetales que tenemos a nuestro alrededor con esto logramos que se disminuya la cantidad de materia prima importada y hagamos desde aquí desde nuestro propio suelo desde nuestro propio campo desde nuestro propio medio podamos elaborar nosotros mismos nuestros propios alimentos el profesor Enrique ha estado sí como todos sabemos al frente de la oficina de atención integral campesino y desde allí pues se están haciendo políticas dentro del campo quizás no vistas anteriormente hay una cantidad de 50 técnicos que están en todos los 14 municipios desplegados entonces la oficina de atención del campesino ha sido muy muy positiva en cuanto a lo que se llama reinicio o yo diría volver al conuco volver al campo que esto como sabemos era una instalación abierta para 30 mil codornices que iban a ver aquí en postura ya que el proyecto como le dije anteriormente no fue posible entonces surgió la necesidad de traer esos cerditos aquí y comenzar a hacerle su primera división y comenzamos pues a comprar alimentos comenzamos a relacionarnos ya con gente de esa área porcina y comenzamos a conocer porque yo no sabía absolutamente nada nada de cerdos tenemos aproximadamente año y medio en esta actividad comenzamos con cerdos con dos cerditos hoy podemos hablar de 112 cerdos en estas instalaciones son bastantes pero siempre hemos tratado en lo posible hemos tratado en lo posible de hacer algo algo que sea apropiado y usted puede ver el suelo aquí por ejemplo es prohibido gastar agua aquí no se lavan esto si usted va al 99% de las cochineras se les llama así vulgarmente en todas ellas se lava siempre hay una persona o varias personas con un hidrojet gastando agua malgastando el agua lavando lo que pudiera resolverse de otra manera aquí como usted se dará cuenta no sé a mí no me afecta pero aquí los olores y la gente que viene para acá dicen pero aquí no hay ni moscas y es que aquí utilizamos lo que es el sistema moderno el sistema de cama profunda que es un sistema como podernos darnos cuenta un sistema de acerrín donde ellos excretan orinan y el acerrín de madera absorbe los malos olores y no se desperdice el agua se dan de esa forma pues un cochino sano estamos mejorando genética en lo posible aquí y se ha dado muy buena genética dependiendo la raza dependiendo el área donde se desarrolle dependiendo el alimento el trato toda esa serie de condiciones son factores que van a influir en los humos con la cría y desarrollo de la actividad porcina aquí trabajamos principalmente con tres razas está la raza landrace está la raza duro y está la raza pietraen esta es una tierra pietraen de muy buena calidad al parir entonces es lo que se busca un animal que crezca rápido que tenga mucho músculo y que sea manso aquí bueno la gente ya lo va conociendo a uno como productor porcino y entonces pues la gente viene aquí se venden lo que son los lechoncitos se venden madres inclusive se venden padrotes y las personas necesitan para su área de reproducción padrotes aquí vamos generando mejores ejemplares y se venden de esa forma también se venden beneficiados inclusive en la oficina de atención al campesino vale la pena decir ellos están haciendo un mercado a cielo abierto donde está la facilidad de que todos los productores campesinos puedan llevar allí sus rubros su producción y venderla al público directamente a un menor costo de lo que está en la calle a continuación vamos a hacer una actividad una actividad que es que es relacionada con lo que estamos hablando porque si estamos en una granja porcina y estamos criando cochinos es lógico que lo que vamos a hacer a continuación tenga que saberse tenga que hacerse porque debe hacerse aquí tenemos una cantidad de medicinas porque a ellos hay que atenderlos cuando están enfermos cuando tienen alguna dolencia este cerdito nació anoche y se le quitan así suenan si se le dejan los dientes trae como consecuencia que agreden a los compañeros y aparte de eso le rompen el pezón a la madre cuando están mamando trayendo como consecuencia que a la madre se le infecte la teta y por lo tanto deje de darles más teta a ellos y empiezan a decaer entonces para evitar que ellos la hieran de esa manera le quitamos los colmillos es una práctica veterinaria necesaria y esto presidente como dijo Simón Rodríguez aprender haciendo si no practicamos si no sabemos lo que estamos haciendo no sabemos si estamos equivocados o no lo importante es no equivocarnos y no nos vamos a equivocar actuando de manera firme listo así quedó de esa manera se hace el trabajo apenas nacen esos nacieron anoche hoy se les está haciendo esta práctica Venezuela es mi país y si a mí me toca defenderlo ante quien sea en el momento que sea yo lo hago por encima de todo pero yo lo hago yo me siento así y debemos todos sentirlo de esa manera hay dios de aquellos que han ido a otros países a pedir que vayan a Venezuela a bombardear a Venezuela que pocas personas que mensaje tan pobre y de verdad siendo políticos supuestamente que tienen tanta trayectoria en la vida política de Venezuela que lo hemos visto de hace muchos años y vienen hoy a querer que venga otro país imperialista a tomar a Venezuela sea como sea ¿para qué? para saquear estas riquezas que tenemos eso no es ninguna mentira eso no es ningún secreto para nadie los Estados Unidos buscan de una u otra manera ponerle la mano a Venezuela y crear aquí un caos aliado con la gente de la oposición supuestamente pues esos no son ningunos opositores si fueran opositores no actarían de esa manera yo lo digo y lo mantengo de esa forma son señores que solamente han querido estar parasitados en lo que es gobierno y como ahora no le fueron a su favor los votos ellos tienen que volver al gobierno sea como sea y no van a volver de esa manera tendrían que esperarse de una manera consciente irse por la ley y como lo dijo Chávez dentro de la ley todo fuera de la ley nada entonces si se acogen a la constitución es posible sería posible en un remoto caso que volvieran quizás pero tienen que someterse primero y no de esta manera violenta como ellos lo están haciendo están quedando muy mal ante el país y ante el mundo el ridículo es libre cualquiera puede hacerlo y si ellos lo hacen ellos serán dueños de su propio ridiculez el presidente Chávez al comandante Chávez le recordamos tanto yo lo recuerdo muy en particular el día 27 de agosto del año 2010 cuando en la quinta entrega del fondo bicentenario yo fui parte de esa quinta entrega y pude por fin en mi vida tener a un Chávez allí de frente de carne y hueso que hablaba que se le sentía que se sentía su calor su calidad humana estrechar su mano para mí eso fue grandísimo porque a partir de entonces yo entendí más aquel hombre que siempre viajó por el mundo que estrechó las manos de grandes personas en el mundo que fue capaz de pararse de decir realidades que nadie en el mundo ha dicho y entonces hoy por hoy tenemos que tenerlo con nosotros de una u otra manera querramos o no cuando entendemos el mensaje que Chávez que Chávez fue Chávez fue fue algo que pasó muy rápido no debió ser pienso que hay muchas cosas que quedaron pendientes sin embargo bueno esas personas que realmente están cansadas casadas casadas con ese proyecto lo están haciendo y tienen que seguirlo haciendo porque ese mensaje que dejó en nosotros ya con ciertas canas en esos niños que le conocieron que mañana van a hablar de él debe llamarnos siempre la reflexión en el por el mundo no pasan personas como Chávez y tenemos que recordarlo así caminos de revolución que no a los que le conocieron se le acompañó que le conocieron